Yo soy de Jesucristo, yo soy de Jesucristo, yo hice un pacto contigo, pero hoy lo rompo para consagrar mi vida, al Cristo de la gloria, al Cristo de la gloria, al Cristo de la gloria, ahora soy de Jesucristo, soy de Jesucristo, estoy cubierta siete veces con la sangre que él derramó en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo. Voy a cantar un corrido de un hombre que teme a que obar, él es el hermano Ignacio, nacido allá en Anchital, papá lo usa en milagros, y en el don de sanidad. Es un siervo decidido que no le teme a la muerte, porque sabe que Jesús la derrotó allá en la cruz, Satanás y sus demonios le huyen a Ignacio Avila. Si lo quieres conocer, y si te encuentras enfermo, ve a la ciudad de Tampico, estado de Tamaulipas, la cafetería del milagro, donde mi hermano predica. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, yo no vengo predicando con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con señales del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en mi sabiduría, sino en el poder de Dios y a su nombre, sea la gloria por siempre. Voy a cantar un corrido, de un hombre que teme a que obar. Él es el hermano Ignacio, nacido allá en Anchital, papá lo usa en milagro, y en el don de sanidad. Es un siervo decidido, que no le teme a la muerte, porque sabe que Jesús, la derrotó allá en la cruz, Satanás y sus demonios, le huyen a Ignacio Avila. Si lo quieres conocer, y si te encuentras enfermo, ve a la ciudad de Tampico, Estado de Tamaulipas, la cafetería del milagro, donde mi hermano predica. Ya me voy, ya me despido, de mis hermanos queridos, mi nombre es Ligo Córdoba, de Villahermosa Tabasco, cantante del ministerio, impacto de fe y poder.